Compañeros, así es, en efecto, en este momento ubicados desde el reparto por arriba, en la calle Santa Teresa, aquí, ¿verdad? Bueno, vean ustedes, los vecinos han sacado hasta los baldes vacíos, amigos, porque no hay agua, no hay agua. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Indignados es como están, porque desde hace un mes no les llega el vital líquido. ¿Hace un mes sin agua? Sí, tenemos aproximadamente un mes sin tener abastecimiento de agua potable. Los señores que distribuyen el agua aducen de que hay tubería rota, pero ¿cómo es posible que sepan que hay tubería rota si ni siquiera llega el agua? Pues, ¿están adivinando o es que buscan el pretexto como para no darnos el servicio? Pero sí la mandan a cobrar el agua, que eso es más importante para ellos, que aquí llegue a pupú en todas las casas, porque no podemos utilizarlos a veces, o tenemos que echarle solo un galoncito de agua, porque tenemos que hacerlo. Pues, nuestras necesidades básicas están limitadas. ¿Dice usted que es porque no sabe manipular la válvula? Dice usted, ¿por qué el tiempo atrás este problema no se daba, sino hasta ahora con la nueva administración? ¿Manifiesto? Así es, yo pienso eso, de que cuando despidieron la parte de los valvuleros del SANA, los señores que ahora están a cargo no saben cómo distribuir el agua, porque abastecimiento de agua al picacho, o sea, la tigra está llena de agua, y no me pueden decir que no, pero como no saben cómo manipular las válvulas para distribuir el agua, entonces, por eso, el agua no llega aquí al reparto por arriba, a la parte más alta. Muchas gracias, señor. Bueno, y vemos aquí, platicando con las amas de casa también, porque manifiestan que la gente que hace tortillas ya no puede hacer porque no tienen agua, y se las venden muy caras. No hay agua para el oficio tampoco. Buenos días, ¿verdad? Damos primeramente gracias a Dios y después al canal, que siempre está dispuesto a atender en los barrios, y tenemos un mes que no tenemos agua. Miren, los baldes, levanten los baldes, miren, no tenemos agua. Entonces, nosotros queremos que el SANA los escuche, ¿va?, para que los salga agua. ¿Y las cisternas vienen acá, dice usted? Vienen, pero los cobran 40, y ahí ves, nosotros no tenemos dinero. Pero, ¿esas las que les cobran a ustedes, las cisternas gratuitas del SANA, dice usted que no llegan por esta zona? No han venido, no vienen, aquí no han venido, los venden agua a 40, a 40, entonces, nosotros lo que queremos, que el SANA venga y ya los pongan agua, porque tenemos un mes sin agua. ¿Cuál es este? Bloque 17, Bloque 17, calle Santa Teresa, que es llamado a las autoridades del SANA A para que les comiencen a distribuir el agua, ya sea a través del sistema de distribución o por cisternas gratuitas, que ya es ahora también que se inauguren las otras, que están pendientes de inaugurarse alrededor de 15 tanquetas más. En cámaras de Luis Zelaya, retornamos a Estudios Principales, les informó Nirvana Velázquez, compañeros.